Tengo una sesión abierta en Pro Tools, acá en mi frente, y la SSI se está agarrando toda la información que está ahí en el software y la está poniendo en hardware en mi frente. De esta forma yo tengo más flexibilidad, más velocidad para llegar a la información que necesito, y tengo también acá una retroalimentación bien rica para saber exactamente lo que estoy haciendo. Entonces acá abajo tengo los colores de los canales tal como están en Pro Tools, justo acá arriba tengo el nombre del canal, el número del canal que está en la sesión, y también el modo de automación que está el canal en el momento. Puedo también armar el uso de grabación para acá.